Bienvenidos a mi canal Jesús Rodríguez B791 Esta vez les explicare como revivir un Huawei Accent G526L22 Este proceso sirve para muchos Huawei Los cuales se hacen por update Y cuentan con procesador MTK Deberan tener una tarjeta SD de 4GB recomendable Y bueno una vez que descompriman el archivo del firmware Les quedara una carpeta llamada DLOAC La cual la pasarán a su tarjeta SD Y para esto deben tener su equipo mayormente del 50% de carga Para evitar que se nos apague en el proceso y quede nuestro equipo inservible Bueno, una vez que hagamos esto Vamos a proceder con los siguientes pasos Para que nos instale el update Van a presionar la tecla encendido y las dos teclas de volumen al mismo tiempo Porque si lo hacen de la siguiente manera Le quedara en la opcion BULLOADER Y le dará bloqueado Porque la mayoría solo que este quedan bloqueados Voy a intentarlo En esta parte lo hice de esa manera Me equivoque Y voy a intentarlo nuevamente Botón de encendido Y las dos teclas de volumen al mismo tiempo Esperamos que el equipo Y ahí ya nos leyó el update Empezare una barra a cargar La cual pueden ver Y eso tarda como varios minutos No se decirle Depende del equipo Y ya con esto tendrán su figure stock Enstalado Esto Para buscar este figure Deben ir a la pagina de Este de Jaguar Procedente de su país En mi caso Venezuela Busco Jaguar Venezuela En la sección soporte Ahí están Para muchos modelos Los cuales no son MTK Y se hacen a través de SD No pueden instalar una Room o otra Room Que no sea para este equipo Porque mientras tengan el BULLOADER Bloqueado No hará nada Solo son software certificado Para tal equipo Les contaré que Salen muchos errores Siempre sale un error Que se llama Pantalla rosa Que la pantalla Se le pone color rosa Y eso se debe Mayormente A su tarjeta de memoria Que pueda que no sea compatible En caso de que le salga eso Cambien a otra SD Formateada Que no tenga ningún archivo Solo el archivo del firmware Y proceden a hacer Este proceso Esa es la solución Que siempre La solución Que siempre he conseguido En esos casos Otro error Es un mensaje Que dice EMCR Only Al salir ese mensaje Ya no pueden hacer nada Por el equipo Eso quiere decir Que se le dañó La memoria EMC La cual se encuentra En la placa Obviamente Y al dañarse Ese chip El teléfono No agarrará Ningún tipo de software No agarrará nada Ya no se le podría hacer nada Ya esos procesos Son demasiado avanzados Y casi nadie Trabaja con Con ese tipo De problemas Ya ahí quedaría Cambiar la placa Cambiar de equipo Pero mediante software No tiene reparación Ya saben EMC Al salir esa letra EMC Ya saben Que es la placa Y no pueden Hacer nada Pues ya Por software No pueden hacer nada Entonces bueno Estos errores Siempre son comunes Entonces para evitar Comentarios Así No lo explico De una vez Ya saben Pantalla rosa Pueden intentar Cambiar con otra SD Y hacer el proceso Este Para estos equipos También Si no cuentan Con una SD Ya eso se puede hacer Mediante ADB Con una aplicación Que dejaré más adelante En un próximo video Que es más avanzado Y el proceso Pero también Es muy bueno Porque reconstruye Los sectores Que estén dañados Y la mayoría De las veces No se dañan Los archivos Que tengamos ahí Bueno En este caso Yo Yo creo Que en este equipo No perderá La información interna No sé decirle Si la perderá o no Mientras Lo que tenga En el sistema La memoria interna Creo que no se pierda No estoy seguro Y bueno Ya está a punto De finalizar el proceso Vamos a esperar Un segundo Y continúo Con la explicación Como pueden ver Ya está finalizando Ya está finalizando Ya está finalizando El proceso Disculpe que el video Se ve un poco laggeado Ya está casi que finaliza Y ya terminó El primer inicio Suele tardar Solo tenemos que tener Un poco de paciencia Como pueden ver Mi operador es digitel Y en caso de estos Huawei es muy sencillo Repararle el software Siempre que son Lo que no son MTK La mayoría son Qualcomm Y usted busca El soporte En la página de Huawei Para Hacer este proceso Ahí necesitan Una tarjeta de memoria Buscar el firmware Y montarlo Esperamos que inicie Ya el equipo Encendió Procederá a buscar Mi idioma Perdón Ya tenía El idioma español Que viene por defecto Esperaré que el equipo Inicie Por favor Si te sirvió El video La explicación Comenta Suscríbete a mi canal Apóyame con un like Y pronto Seguiré recibiendo Más contenido Para ayudarnos En nuestra comunidad También puede unirse A nuestro foro Se llama Foro Tenoxervicio Villa Toro Y los de Venezuela Pueden agregarse Al foro Técnicos de Venezuela Los requisitos Son ser Especialista en esto Bueno Por lo menos Tener conocimiento Aportar Y entre todos Para ayudar Con nuestra comunidad Ahí vamos a encontrar Soluciones Software Y muchas cosas Que nos pueden servir Para esto Pero recuerden Hacer sus aportes Sus experiencias Con los cracks En caso De que lo hagan Con voces originales O métodos De liberación Recobre Y muchas cosas Más Todo eso Pueden aportarlo Ya aquí Ya está listo Estoy configurando Lo que sería Pequeñeces de Google Wi-Fi Esas cosas Y ya entro Al menú Saludos ¡Suscríbete al canal!